Seis minutos. Fue encontrado el cuerpo de Ricardo Ramírez, el sereno que fue arrastrado por las aguas del río Rimac al tratar de salvar la vida a dos personas. El agente deja cuatro niños en la orfandad. Luego de cuatro días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo de Ricardo Ramírez, un sereno que fue arrastrado por el río Rimac en Carapongo cuando trataba de salvarle la vida a dos personas. El cadáver fue encontrado a la altura del reservorio de Sedapal, tres kilómetros más abajo de donde ocurrió el incidente. La brigada de rescate con los equipos de drones, de equipos binoculares, hemos llegado hoy día a encontrar el cadáver, pero hasta llegar al punto hemos ya afirmado que es el compañero. Personal de rescate, policías y serenazgos ingresaron hasta el caudaloso río para retirar el cuerpo. Con una soga pudieron traerlo hasta tierra firme. Ya envuelto con bolsas negras, fue colocado en una camilla y llevado donde sus familiares. La esposa al recibir la noticia se descompensó, por lo que tuvo que ser auxiliada por las autoridades. La familia pide ayuda para enterrar a Ricardo, pues el hombre deja cuatro niños huérfanos y una mujer devastada. Sabemos que es un momento doloroso para mi cuñada, ahorita ya no puede hablar, pero nosotros quienes estamos aquí le pedimos por favor que se pongan una mano en el corazón, que puedan apoyarnos por favor con un granito de arena. Amigos y familiares aseguran que el sereno será recordado como un hombre que siempre arriesgó su vida por los demás. No. 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 Gracias.